Tócame cuantas veces sea posible Para que la distancia sea pasible Para que nuestras manos no se olviden Cómo caminamos por las calles Y cuéntame Cómo pasaron tus días que mis ojos quieren ver Lo que tu voz me dibuja y yo lo miro a mi placer Mientras me sudan las manos esperando encontrarte Fúmame Para que sea yo tu viento lo que puedas respirar Me convierte en primavera y te pueda ver florear Y podamos desde lejos nuestras vidas encontrar Fúmame para que el humo junte nuestro aliento Y es que este ha sido un tiempo tan difícil Que cada día sin ti yo entro en crisis Porque soy dramática y sincera Y me cuesta mucho esta espera Mienteme Mienteme Dime que pronto vendrás Aunque no sepas si será Y que tus ojos verdes Van a verme frente a frente Tocame Tocame Fúmame Mienteme Cuéntame Cómo son tus días Tus tristezas y alegrías Tocame Fúmame Mienteme Cuéntame Que cuando despierte Todo va a ser diferente Fúmame Fúmame Para que el humo junte nuestro aliento Para que nuestras manos no se olviden Como caminamos por las calles Para que nuestras manos no se olviden Fúmame Cómo caminamos por las calles Tocame Fúmame Fúmame Y miénteme Y cuéntame Cómo son tus días Tus tristezas y alegrías Tocame Fúmame Y miénteme Y cuéntame Que cuando despierte Todo va a ser diferente Fúmame Para que el humo junte nuestro aliento Para que nuestras manos no se olviden 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 Tocame Gracias.